Brilla en la oscuridad la última de mis lágrimas Y al atardecer ya no soy quien era ayer Debí de aquel río sedienta de olvido Necesito más Y de aperitivo flores y vino toda la eternidad Con lo que yo fui y lo que yo soy Lo que yo seré no tiene miedo Desde que me vi liberada en un otoño eterno Me gustó para mí, me gusta en mí sin ti Vuelve a atardecer Y ahora soy quien quiero ser Bebí de aquel río sedienta de olvido Necesito más Y de aperitivo flores y vino toda la eternidad Voy a volver, voy a querer, voy a volver a querer No más sacrificios de la toma, renací para vencer Voy a volver, voy a volver, voy a volver a quererme Mis complejos te los dejo Bebí de aquel río sedienta de olvido Necesito más Necesito más Y de aperitivo flores y vino toda la eternidad Bebí de aquel río Bebí de aquel río Pensando en ti